El 7 de abril fue el día mundial de la salud y lo vamos a celebrar aquí, en donde nosotros conocemos como el centro del vacunatorio del barrio Colón, pero esto es mucho más y se lo vamos a preguntar a las encargadas. Mirá, tenemos a la directora del hospital, está Karina Feldman, que se está escondiendo de la cámara. Le vamos a preguntar un poquitito y vamos a encabezar con ella el tema de la salud. Veni, veni, cari, dale. Dos minutos, si ya nos conocemos, ya sabemos. Y después voy a hablar con todas y cada una de las chicas que están a cargo de esta jornada saludable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, sacándote de cámara. Ah, por favor. Nada, es parte también del compromiso que tenemos desde la salud con la población y también promoviendo esto, que es la prevención, a través de la atención primaria. Bueno, con esto de decir la prevención, contame por qué la jornada se hace aquí en el barrio Colón. No, sobre todo es eso, o sea, desde la periferia queremos llegar un poco más a la gente y también dar la opción y trabajar juntas en prevención, ¿no? Que hay tantas cosas que se pueden hacer desde ese lugar, que no solamente lleguen enfermos al hospital, sino que podemos protegerse enfermen. Bien, ¿quién está a cargo de la actividad? Porque voy a empezar a preguntar, me voy a dirigir directamente a ellas. Mirá, hay postas, es como postas esto, uno va llegando y va eligiendo. Aquí está la parte de, ¿me cuenta? Buenos días. Buenos días. Bueno, no, yo vengo para hacer, colaboro con la cuestión de la prevención de piel, del cáncer de piel con unos folletos. Pero estaba aprovechando estas lindas imágenes en cuanto a verduras y frutas que los chicos pueden venir a pintar. Chicos y grandes se pueden acercar aquí, ¿verdad? Sí, exactamente. Todos están invitados. Esto es desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de hoy viernes. Yo decía que es en el marco de lo que ha sido el 7 de abril, el Día de la Salud. Día de la Salud, exactamente. La idea era, bueno, salir a la calle, como decíamos, para que los vecinos se puedan acercar al vernos acá, puedan tomarse la presión, pesarse, medirse, pueden sacarse sangre para hacerse grupo y factor, tienen un desayuno, algo más saludable para que se puedan llevar. ¿Con quién puedo charlar al respecto de lo que es un desayuno saludable? Desayunista. Bien, contame cómo te llamas. Carla Chinelato. Carla, bueno, contame, ¿cómo hacemos para arrancar el día? Viste que lo primero que uno piensa es, me preparo el mate y me como dos facturas. ¿Arrancamos mal o no? Sí, bastante. Sí, la idea es hacer un desayuno bien completo que nos permita estar con energía el resto del día. La idea es que haya algo de fruta, para ya incorporar una de las tres diarias que se recomiendan. Algo de proteína, para que nos llene, nos dé saciedad, algo de leche, yogur, queso, huevo. Algo de grasas saludables, acá entran todas las semillas, los frutos secos, la palta. Y algo de hidrato de carbono, ahí está el pan integral, algo de avena, algo de granola, algún cereal sin azúcar. Para armar un desayuno bien completito, con eso ir variando y tener diferentes opciones. ¿Viste que dicen que hay que hacer cuántas comidas durante el día? Y eso, hay diferentes teorías, se escucha de todo, pero bueno, acá trabajamos mucho con niños y lo que recomendamos es cuatro comidas al día. Para que puedan hacer desayuno, almuerzo, merienda, cena, de acuerdo a sus rutinas, que van al colegio, tienen actividades. ¿Viste que uno a la mañana los levanta y más de una mamá le debe pasar los levantas ahí sobre la hora de llevarlos a la escuela? Y se nos complica para darles un desayuno saludable, lo cierto es esto, se nos complica o no nos organizamos lo suficiente. ¿Cuál es la mejor alternativa para decir, bueno, no le doy harinas o no le doy algo pesado o no empiezo mal con la alimentación del día del chico si es que no tengo ese ratito para dedicarle al desayuno? Sí, puede ser por ejemplo una leche con avena, puede ser alguna fruta cortadita con un poco de pasta de maní, como para que haya alternativas y que vayan variando. Y lo importante es que desde las primeras horas del día nos estemos dándole azúcar, leches con azúcar, leches con cacao, que es algo muy habitual. Por eso hay chicos que se levantan y toman gaseosa o jugo antes de ir a la escuela. Claro, te hago una consulta, viste que dicen que uno quiere comer hoy la misma cantidad que comió el día anterior, ¿esto es cierto? No, nunca lo había escuchado. Ah, bueno, sí, tengo esa teoría, digo, o todos los días comemos, todos los días nos levantamos con ganas de saciar y vamos encarándolo por el lado de las harinas, del carbohidrato. ¿Cómo contrarrestamos esa sensación? Sí, la idea es empezar a incluir un poco de variedad, que desde los primeros años de vida, cuando el niño empieza con la alimentación complementaria, ofrecerle de todo y variedad y lo más saludable posible, para que ese paladar se vaya acostumbrando. Y que después no cueste, cuando son más grandes, 5, 6, 12, 13 años, empezar a incluir alimentos saludables, que por ahí cuesta. Cuesta, le cuesta al papá, le cuesta a la mamá, los que estén a cargo de alimentar al chico, al chico inclusive, porque empieza de repente de un momento para el otro a conocer otros alimentos que no está acostumbrado. Muchas gracias, me voy a la otra posta, ya mostramos todo, esto está muy bueno, es todo muy saludable. Aquellos que vienen, más allá de enseñarles, ¿se llevan algo? Sí, obviamente, es para ellos. Sí, 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 es para que pasen a retirar algo, es para el desayuno o la merienda esta tarde. Perfecto, gracias. Bueno, a ver, aquí ya terminaron de deliberar, ¿quién me va a contar qué se hace en esta posta de la jornada saludable? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Florencia, es mi nombre, yo soy bioquímica del OSPI y estamos haciendo los grupos y factor sanguíneo, ¿sí? Acá le estamos haciendo a Gise, ella es cero positivo, le hacemos el cartoncito, que muchas veces lo pierden y, bueno, lo piden para el carné o a los chicos para las actividades. Así que, bueno, si están, que vengan, hasta las 11 estamos acá. Hasta las 11. El resto de los días, por ejemplo, un X día, ¿también se hace esto? Sí, sí, o sea, los chicos no tienen el grupo, se pueden acercar al hospital, pero necesitamos pedido médico, que algún médico le haga el pedido que diga grupos sanguíneos, que no lo tienen. Y si no, vamos a hacer también, estamos haciendo jornadas, vamos a hacer en Tacural, hicimos en Palacio, vamos a hacer en Monigotes, vamos yendo también a los distintos centros de salud. De los cuales depende también el hospital de Sunchales. Chicas, es una jornada muy linda y todos seguramente se van a acercar, ojalá que los vecinos puedan aprovecharlo. Es el centro de salud del barrio Colón y es una jornada saludable que tiene todo incluido. Los invitamos, si estás del otro lado, tenés hasta las 11 de la mañana y me imagino que un ratito más también, ¿no? Sí, por el frío de la mañana seguramente nos vamos a extender un ratito y los invitamos a toda la gente del barrio, los que no sean del barrio, que se acerquen, acá vamos a charlar, les vamos a convidar algo rico. Y bueno, aprovechar esto de estas jornadas que a nosotros nos gusta salir a la calle y poder compartir, salir de nuestro muro y estar acá con todos nuestros servicios. Gracias.